La exposición a sílice cristalina se produce en una gran variedad de actividades o sectores industriales. La sílice o dióxido de silicio es un componente básico de la tierra, arena, granito y otros muchos minerales que puede presentarse en forma cristalina o amorfa, de forma natural o en productos creados artificialmente. En trabajos de triturado, corte, perforación, talla o molido de materiales, productos o materias primas, se pueden liberar al ambiente de trabajo partículas de polvo de sílice que, una vez inhaladas, penetran hasta las vías respiratorias y se depositan en ellas. La sílice cristalina es irritante en contacto directo con la piel seca y los ojos y su inhalación puede irritar la nariz, garganta y vías respiratorias. La silicosis es una enfermedad pulmonar del grupo de las neumoconiosis producidas por la inhalación y acumulación en los pulmones de partículas de polvo inorgánico. Una vez que se produce, no existe ningún tratamiento eficaz, de ahí la importancia del diagnóstico precoz. La aparición de nuevos materiales de construcción como los aglomerados de cuarzo, con un elevado porcentaje de sílice libre cristalina, ha propiciado la aparición de nuevos casos de silicosis en actividades laborales en las que hasta hace poco tiempo no se producían. En estos trabajos, las actuaciones preventivas deben procurar eliminar o reducir al mínimo los riesgos, de acuerdo con los resultados de la evaluación. Se deben planificar medidas preventivas encaminadas a evitar o reducir la emisión de polvo y, si ello no fuera posible, se debe procurar evitar o reducir la dispersión del polvo al ambiente. La limpieza periódica de los equipos y zonas de trabajo y el uso de equipos de protección respiratoria son otras medidas fundamentales en los trabajos con aglomerados de cuarzo. El empresario debe garantizar que los trabajadores conozcan y reciban formación adecuada y suficiente sobre los riesgos potenciales para su salud derivados de la manipulación de los aglomerados de cuarzo y, sobre todo, la importancia de someterse a los reconocimientos médicos y otras pruebas de vigilancia de la salud. Gracias por ver el video.